Ahora lo inalámbrico también está en todas partes, voy a cualquier restaurante, en cualquier país, siempre pregunto si tienen wifi y me dicen si porque el wifi está en todas partes y el motivo es porque las personas y los objetos inteligentes, porque producimos datos y siempre tenemos o formamos parte de proyectos y por eso consumimos este tipo de datos, por eso necesitamos la tecnología inalámbrica. En estas fotografías les observo fotografías que he tomado en diferentes países, la fotografía de la izquierda y la del centro es de una lavandería ubicada en San José, California, es una lavandería donde se utiliza autoservicio donde no hay incluso personal, no hay nadie a quien le pueda preguntar, sin embargo ellos tienen cobertura con wifi Y esto es casi lo estándar para todas las lavanderías cercanas, ubicadas en San José, California, en el Silicon Valley Y esta es una fotografía que tomé en Beijing, China Esta es una fotografía tomada en el bus que tiene wifi Y el punto interesante de esto es que no es gratuito, tienen que pagar por el wifi pero la gente paga La gente está tan interesada en estar conectado que están dispuestos a pagar por el wifi en el bus Y si piensan al subirse a uno en bus Y cuando se van a bajar del bus después de un corto tiempo A no ser que sea en Transmilenio en Bogotá van a poder estar en el bus durante 45 minutos Pero en este caso se van a pasar más o menos unos 15 minutos en un ambiente muy lleno de gente Y la gente, eso muestra como la gente está dispuesta o está ansiosa a estar conectada Ahora si miramos más profundamente, si miramos lo que observamos en la vida cotidiana Miramos la tecnología inalámbrica, que tipo de tecnología inalámbrica hace posible que estas conexiones sean posibles Hace dos años el wifi desarrolló hacia otra norma que es la norma 802.11 Esa norma mejoró significativamente el resultado Y la velocidad para que sea casi hasta de 7 GB por segundo en un ambiente muy... Y esa es la transferencia de un contenido de un disco de DVD Simplemente hacerlo en un segundo, eso es básicamente la velocidad máxima según esta tecnología de wifi Y debido a esto, compartir información a través de las redes sociales nunca ha sido tan fácil Eso se desarrolló desde texto a imagen a video debido a la comunicación de rango locales Que puede satisfacer la necesidad de transmisión de video Y esto facilita el intercambio de información en las redes sociales para las personas que están cerca entre sí Entonces este es el tipo de norma que se utiliza para wifi Continuemos con la próxima diapositiva Muy bien, otra tecnología inalámbrica interesante sobre la cual no se lee mucho Pero que va a ser estandarizada el próximo año Y va a estar en los puntos de acceso y los teléfonos celulares Que todos nosotros vamos a tener Es la 802.11 AH Esa es la tecnología que se ha aprobado totalmente para el otro año Sin embargo hay varias empresas que ya han lanzado el producto al mercado Sin embargo esta es simplemente una tecnología ¿Qué significa exactamente AH? Y eso cómo va a afectar nuestras maneras de realizar computaciones Esto va a mostrar algunos aspectos interesantes de esta tecnología Esta tecnología tiene un rango bastante amplio de transmisión Puede tener un rango de transmisión de hasta un kilómetro Que es diferente a la que tenemos ahora en el wifi para casas Que tiene un rango de 100 o 150 metros Sin embargo con esta tecnología AH se puede hacer transferencias Hasta una distancia de un kilómetro O sea de aquí al próximo edificio Claro esto viene con un precio Para esta tecnología inalámbrica Pero no está diseñada para transferir una gran cantidad de datos Y eso es suficiente para este tipo de aplicación Esta tecnología funciona muy eficientemente Con una pequeña batería Y este tipo de batería aún así no es tan buena Como la tecnología que puede durar varios años Y otro aspecto importante de esto es que Con un solo punto de acceso se puede manejar hasta mil o dos mil nodos Entonces que significa esto El próximo año Si ustedes compran el router inalámbrico para casa Que maneje la norma AH Esto va a significar que todos los objetos que tengan en casa La aspiradora robótica Los bombillos, los termostatos, el aire acondicionado Los televisores, los equipos de sonido Cualquier equipo que tengan en casa Van a poder comunicarse con ellos A través de su dispositivo móvil o su tableta Porque la tecnología wifi va a poder manejar esa cantidad de dispositivos A través de los celulares Y a una velocidad de transmisión que es suficiente Para cualquier dispositivo electrónico en casa Esta es la tecnología AH Es claro que hay otra tecnología que se estandarizó hace cinco años Es la de Bluetooth En realidad yo fui muy afortunado a formar parte de esta iniciativa Para esta tecnología Y formar parte de ese comité que estandarizó esta tecnología Esta tecnología maneja lo que llamamos una tecnología de estrella En la cual se necesita un dispositivo central Y varios dispositivos que se comunican con este dispositivo central Y cualquier información entre los periféricos Tiene que estar relacionada a través del dispositivo central Entonces, aunque esta tecnología inalámbrica es perfecta para aplicaciones personales Donde tenemos los parámetros, los monitores Y todos estos manejan este tipo de tecnología inalámbrica Con Bluetooth Y vemos muchos de estos dispositivos en el mercado en todas partes Además de eso, tenemos otra aplicación Si pueden utilizar esto para monitoreo Pueden tener un punto inteligente que coloquen en sus objetos personales Y utilizar dispositivo para rastrearlo Porque esta tecnología inalámbrica Es muy eficiente en el manejo de energía Que puede funcionar durante uno o dos años Sin cambiar la batería Entonces, básicamente, este tipo de tecnología de acceso inalámbrico Próxima diapositiva Ahora, otro tipo de tecnología inalámbrica En el campo del rango de espectro de los celulares Hay dos tecnologías LTE La primera de ellas es la tecnología estándar LTE Y la tecnología LTE Actualmente maneja hasta 500 MB Punto a punto entre dos dispositivos Y desde un dispositivo móvil a un celular Se supone que puede manejar hasta 100 MB Entonces, la idea es que según la norma LTE Con los que ustedes ya cuentan Debido al tamaño del dispositivo celular Además de eso, el consumo de energía también es difícil Porque si el tiempo de procesamiento es demasiado larga La batería del celular sería demasiado corta Entonces, por eso tenemos otra categoría En los dispositivos móviles Y debemos tener en cuenta El ancho de banda ideal La categoría 10 La categoría 12 Si utilizan un dispositivo móvil Y miran la especificación es posible Que encuentren que este dispositivo Maneja la categoría L10 LTE categoría 8, 10 o 12 Lo cual significa Lo cerca que está la banda de ancha Cerca al ancho de banda ideal Porque la tecnología LTE Puede entregar hasta 500 MB De nodo fijo Hasta un modo móvil Y de un nodo móvil a un nodo fijo En un escenario ideal Hasta 100 MB Nuevamente Lo que no se encuentra en el público Pero que va a estar pronto en la norma LTE Es la tecnología que se llama LTE Direct Esa tecnología no necesita una estación base Entonces cualquier nodo móvil Se puede comunicar entre sí Y esto hace que sea incluso más interesante Debido a que la transmisión a través de radio O celular viaja a una distancia mayor Entonces con la tecnología directa LTE La distancia entre dos nodos puede ser hasta de 500 metros Y si esta tecnología maneja hasta cientos de usuarios Entonces de esta manera Podemos tener lo que sea necesario Para la red básica que les mostré anteriormente Para mi investigación Porque en un ambiente de red Vamos a necesitar exactamente esto Y es muy probable que forma parte de LTE norma 12 Que va a ser estandarizada este año Esto significa que podría haber ciertos modelos De computación social que ustedes vayan a ver Más adelante este año En el cual se muestran la interacción social Entre las personas En el rango de varios cientos de metros Continuemos con la próxima diapositiva Otro aspecto muy importante Es el aspecto de investigación y desarrollo Para las aplicaciones de computación social El modelo es muy diferente al de las aplicaciones previas Si alguna vez ustedes han leído el libro sobre Google O el libro sobre Apple Todas estas empresas empezaron tomando una pequeña inversión Y luego ese producto se convierte en los ingresos Y las utilidades es suficiente para sostener el crecimiento Y a Apple le tomaron unos 5 o 6 años para ser exitosos Y para Google fue lo mismo Para que Google fuera exitoso En realidad se necesitaron unos 3 o 4 años Desde el primer cheque de 150 mil dólares Y ahora el capital de riesgo Después de 3 años aumentó enormemente Entonces las aplicaciones sociales no son financiadas de esta manera Porque en el campo de la computación social La aplicación va al usuario final directamente Entonces para poder ser exitoso Es algo que se pueda convertir en algo viral Entonces para mostrar eso Podría mostrarles los datos De las empresas que han cotizado en la bolsa Públicamente en la bolsa de Nueva York Durante los últimos 5 años Y la mayoría de ellas se encuentran en la industria de la computación social Estos valores están dedicados a miles de millones de dólares Empezamos con esta gráfica en 2011 Con LinkedIn que tiene una valoración de 24 mil millones de dólares Y luego Facebook que tiene una valoración de 226 mil millones de dólares Y esto está seguido luego por Twitter Y luego por Weibo que es otra de la versión china de Twitter Y seguida por la versión china de Amazon En China tenemos una copia de todas las compañías de Internet principales Pero son diferentes las que están en el mercado de los Estados Unidos Es claro que el año pasado La más importante fue Avidaba Que es la mayor compresa de Internet Seguida por otra aplicación social que se llama momu.com Es una aplicación para socialización Que uno busca para encontrar extraños en un ambiente cercano Yo sé que en cualquier ciudad Desde Beijing hasta Quito Desde Bogotá a Cali En ambos he utilizado Uber Y le pregunto al conductor cuánto se gana Y le pregunto si es legal en la ciudad Y la respuesta siempre es la misma Yo soy satisfecho con lo que gano Y todavía no es totalmente legal en la ciudad Entonces este es un nuevo modelo social Que se denomina la economía de colega o de peer a peer Porque ahora se puede hacer este tipo Se puede utilizar este tipo de aplicaciones en cualquier parte Con las que anteriormente no se contaba Uber todavía no ha sido valorada Ha suscitado mucha controversia en cualquier parte del mundo Incluso en París donde se realizó una manifestación Yo sé que en Bogotá se han realizado manifestaciones en contra de Uber Y la controversia siempre es inevitable Pero se ha evaluado próximamente en 50 mil millones de dólares Ahora continuamos con la próxima diapositiva Ahora algo que debo mencionar es cómo ha cambiado la infraestructura Y cómo puede esto afectar los aspectos de la computación social Ustedes saben que hace varios años De pronto hace unos 10 años La gente en los de Estados Unidos realizaba compras en Amazon o en Ebay Pero en China hace 5 años no ha realizado muchas compras en Internet En parte debido a las aplicaciones móviles y debido a la infraestructura Pero eso ha cambiado dramáticamente Hay un día de compras en los Estados Unidos que se llama el Ciber Lunes Que es el lunes después del Día de Acción de Gracias En el que la gente tiene dinero extra y quiere gastarlo Y este Ciber Lunes es un evento muy grande en los Estados Unidos Alibaba en el 2014, el año pasado Necesitó 43 minutos para vender la misma cantidad que vendió China el año pasado Y para poder entender esto debemos comprender que los niveles de ingresos en China Son mucho menores que los de Estados Unidos En China tenemos una población mayor Pero la gente no invierte tanto ni gasta tanto dinero Esto significa que el comercio virtual en China Tiene un potencial mucho más grande que el de los Estados Unidos Y si miramos los datos Hay una tendencia muy clara En el 2009, en el mismo día Alibaba vendió 8 millones de dólares Y luego en el 2014 tuvo unas ventas por casi 9,2 millones de dólares Entonces esto ha tenido un crecimiento casi exponencial Es explosivo y exponencial Y nosotros como tecnólogos tenemos que analizar esto Si tenemos en cuenta la infraestructura y también la computación social Y si tenemos en cuenta los comportamientos sociales Podemos conectarlo con la computación social Entonces son las fotografías que tomamos del año pasado En la universidad en la cual yo enseño Y ustedes pueden observar que estos son los paquetes que la gente compra en línea Son objetos que fueron comprados para ser entregados a domicilio Hay tantos que hay mercados abiertos Sino más bien como un bazar Para las empresas de despacho Para que los estudiantes recojan los paquetes Y estos son los paquetes de un día normal Todos los paquetes que compraron los estudiantes en línea Todo tipo de cosas En realidad fui a mirar las etiquetas Había ropa, crema de dientes, libros Ellos compran de todo Los estudiantes Y debido a eso Ha habido un cambio industrial La industria de las entregas en Estados Unidos no era tan grande Antes teníamos FedEx y UPS Que son empresas internacionales de entrega de paquetes Pero toda la fuerza laboral para esta industria En toda China Es simplemente de medio millón Pero en el 2014 Tuvo un crecimiento de 600% Hasta tener 3,12 millones de personas dedicadas a la industria De las entregas Esta otra diapositiva que es interesante para mi Es que yo antes leía en las noticias Que en las calles de Bombay Una de las ciudades grandes de la India Donde tienen un sistema muy efectivo Que se llama Daba Oala es un sistema de entrega En el cual se prepara la comida en casa Y el almuerzo es entregado en el lugar de la oficina En el que si el esposo desea comer su almuerzo casero Lo pueden hacer despachar desde su casa Por lo menos Bombay es mucho más grande que Bogotá Entonces estos almuerzos son preparados por las esposas En la mañana No sé por qué Porque a los indios les gusta el almuerzo fresco En realidad nosotros lo congelamos Y comemos el día siguiente Pero ellos prefieren una entrega de comida fresca Y por eso desarrollaron una red muy efectiva Para despachar este hogar Este alimento desde la casa hasta la oficina Y este sistema se llama Daba Oala Es un tipo de modelo para mostrarles Cómo desplazarse efectivamente a través de una distancia Para mí esto es una historia En la cual el año pasado se replicó en China Por tres gigantes del internet Y como lo mencioné anteriormente Debido a los modelos de desarrollo de tecnología Y debido a que son muy diferentes Hay un gran capital que se invierte en una aplicación social Y el desarrollo o la expansión va a ser muy rápido Y ese crecimiento es tan grande Que el crecimiento es muy rápido Estamos hablando de una gran escala Más de la que se va a ver en los próximos 20 años Va a crecer en una gran escala En China simplemente se necesitó un año Y el año pasado hubo más de Se invirtió más de mil millones de dólares en este sector En dos empresas grandes Meijuan y L.me Se recibió una gran inversión en dólares Y se implementó un sistema de entregas en China Para pedidos en internet Entonces Entonces L.me Entregó más de 110 millones de dólares Eso significa que por lo menos Un chino realizó un pedido en línea el año pasado Y esto no hubiera sido posible sin la computación móvil Porque en ese caso no está enfrente del computador Y entonces la mayoría del tráfico se debe a la computación móvil Antes de Uber Había dos aplicaciones en China para taxistas Y yo he visto que algunas de ellas se utilizan aquí La de China es mucho más grande Se llama TV Taxi y Quibi Taxi Podemos ver los productos chinos Son muy similares Son muy similares Son similares entre sí Entonces si miramos esta herramienta en realidad Simplemente la interfaz es también muy similar Estas dos empresas tienen una gran cantidad de incentivos Esta empresa Les da dos dólares Entonces están comprando ese derecho Y debido a eso todos los taxistas tienen instalada la aplicación Y lo interesante es que se puede obtener un incentivo De cada una de estas empresas Incluso los taxistas empiezan a comprar dos celulares Uno para instalar este tipo de aplicación Y este para instalar la otra Y la escala de esto para las unidades Más o menos de 3 millones de transacciones por día En China Uber entró a China El año pasado creo que en septiembre o octubre del año pasado Y debido a eso la gente está empezando a familiarizar con el uso de Uber Y Uber tuvo un crecimiento rápido en China Donde ahora tiene más o menos un millón de transacciones por día Yo no creo que esto sea mucho en China Porque si lo debimos por el número de personas Yo creo que la popularidad de este tipo de esta aplicación en China Creo que en Colombia sería muy similar Entonces continuemos con la próxima diapositiva Ahora hablemos un poco sobre las conclusiones Entonces el próximo año Si yo continúo dando charlas No podría continuar dando charlas sobre computación social Porque la gente va a decir Usted no está hablando sobre algo nuevo Esto forma parte de nuestra vida cotidiana Usted no está hablando sobre nuestra vida diaria Entonces la computación ya forma parte de nuestras vidas Entonces cuando ustedes realizan investigación Y cuando realizan negocios Deben tener en cuenta los aspectos sociales Si no se entiende eso Es posible que están enfocados en una dirección equivocada Desde el principio Por eso eso es muy importante Incluso para los investigadores a nivel de universidad Deben tener en cuenta Tanto la tecnología Y tener en cuenta Tomar algunos cursos sobre comportamiento social Sobre psicología Y este tipo de cosas Esas son cosas a las cuales deben prestar atención Además de eso Debemos tener en cuenta que debido a la computación social Y debido a la computación social en el ciberespacio Tenemos aspectos que son importantes No solo los modelos virtuales Sino que para pasar de lo virtual a lo real Puede ocasionar ciertas confusiones Pero voy a compartirles algo Yo comí una Algo importante que se llama langosta Y el restaurante Es un restaurante muy pequeño Pero está muy bien decorado Entonces pregunté ¿Cuántas personas Pasan por aquí Para que su restaurante sea más exitoso? No mucha gente lo conoce Me dijeron No, no, no Si usted mira nuestra comunidad de Facebook Tenemos casi 20 mil seguidores Y ellos compran nuestro producto en línea Y me mostraron su comunidad en Facebook Que es una comunidad muy grande Entonces este tipo de computación social Se presenta totalmente en el mundo social Porque este es un restaurante muy pequeño En una carretera muy pequeña De Boyacá Yo estuve muy impresionado Porque el restaurante es evidentemente muy exitoso Entonces esto nos da un claro ejemplo Además de eso en este momento La manera como se invierte el dinero en los negocios Y la manera como se expanden los modelos de computación Es como nunca ha sido antes Es algo totalmente nuevo Entonces las nuevas aplicaciones Atraen una gran cantidad de dinero Que sirven para poder tener las mejores tecnologías Los mejores ingenieros Y también para expandirse a los mercados más difíciles En los cuales anteriormente se necesitaba mucho tiempo Para otras aplicaciones de computación social Estas son las conclusiones Tenía una última diapositiva Pero no la vamos a saltar Entonces ahora sí tenemos Antes de eso quisiera entonces escuchar sus preguntas primero Por favor no olviden utilizar los micrófonos que están sobre la mesa Para escucharlos Usted mencionó varios casos de empresas exitosas Con base en la computación social Y yo me pregunto si usted conoce De alguna empresa latinoamericana Que haya llegado a la escala de estas empresas En realidad tengo la impresión De que en Latinoamérica es bastante difícil Ingeniar una muy buena idea De una idea de negocios exitosa Para este tipo de tecnología Entonces cuál es su impresión Cuáles son los puntos clave Cuál es lo que hace que nos estemos quedando atrasados Esta es una pregunta muy buena En realidad en Bogotá Escuché la misma pregunta La gente me preguntaba En Colombia Tenemos historias exitosas en China O en Estados Unidos Pero cuéntenos en Colombia Cómo esto ha sucedido Yo le dije No hay una persona de negocios exitosa Puede que no sea muy exacto Pero voy a compartir con ustedes Lo que yo comprendo sobre el tema Creo que hay algunas cosas Que obstaculizan Las innovaciones en países como Colombia Hay dos aspectos Una de ellas es la infraestructura Si ustedes desarrollan un modelo de negocios exitoso Y quieren poder implementarlo Pero la infraestructura aún no está tan desarrollada Como por ejemplo en los Estados Unidos O en China En China en realidad realizó un gran salto China todavía es un país de desarrollo Pero tuvo un salto tecnológico Porque antes no tenía la infraestructura Y pasó directamente a la tecnología móvil Yo creo que en Colombia puede ser lo mismo Pero en Colombia se ha tenido una gran penetración En móvil Pero en las ciudades grandes aún no es tan grande Incluso si tienen un modelo de innovación grande Pero quieren empezar en Colombia Es difícil debido a la infraestructura Tienen que tener una gran base tecnológica Primero Lo segundo es Yo no conozco cuál es la situación De la inversión de capital Para empresas de riesgo compartido Porque para este tipo de aplicación Se requiere una enorme inversión Y la retribución de esta inversión Se debe al éxito Sin embargo Esto es un problema del huevo y la gallina Debido a que Esta es una cultura muy única Esto es una región en la cual Todos hablan español Todos comparten casi la misma cultura En la cual ustedes tienen la posibilidad De tener innovación Que es muy específico a esta región Sin embargo Necesitan El dinero y la inversión Para poder que esto sea una realidad Entonces no sé Si en esta región Este sistema de inversión Ya se tiene Porque en los Estados Unidos Es claro que El sistema de inversión de capital Es algo muy útil Como para las empresas del Silicon Valley En China también Una gran cantidad de dinero Que se invierte Yo sé que el año pasado No, no el año pasado En el año 2013 Sino hace dos años El sector privado El sector público Del gobierno chino Invirtió casi 200 mil millones de yenes Que son más o menos 30 mil millones de dólares En esta industria Entonces básicamente Eso fue un mejoramiento significativo De estas aplicaciones sociales Entonces estos son los bloques De construcción Para la innovación En Latinoamérica Pero es claro Que yo veo También veo Muchos aspectos prometedores Esto es una cultura muy única Es una región única En la cual las personas Comparten En su vida cotidiana Y eso es diferente A China A Europa O a los Estados Unidos Entonces yo considero Que es una cuestión Del ecosistema Que hace que Este sistema Sea exitoso Esto sería mi respuesta Gracias 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 Gracias